¡Suscríbete al canal! ¡No, madre! ¡Estamos usando pistolas solamente! ¿Dónde está Marlop? A ver, vamos a usar el cuchillo Y esta madre ¡No, manches! Ok, 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 ok ¡Suscríbete al canal! ¡Au! 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 ¡It hurts! Hasta atrás Los voy a... Marlope A ver, yo mama, Angel ¿Es Marlope? Sí, aquí viene, compro Marlope ¡Oh! Corre, 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 corre Hacia arriba Hacia arriba ¡Oh! Voy a apuntar al equivocado A ver, creo que tengo mejor suerte con este Y vamos a darle ¡Hasta me dieron vueltas! ¡Ah! ¡Tres de tres! ¡Los vamos ganando! ¿Quién fue ese? Jaime, Josie Tenemos ¡What! Jolene, ¿qué pinche pistola estás usando? ¡No manches! ¡41-39! ¡39! ¡Levántate! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ok, ya los vamos levantando ¡53-43! ¡No! ¡No manches! ¡Sí! ¡No Manchen! ¡F—! Vale, que no vas tamaño Estamos tonando cohetes ¡63! ¡Les vamos ganando por 10! No Ok, ok, ok No vamos a dejar que nos maten tanto Cubre, cubre, cubre tus compas ¿Dónde, dónde, dónde, médico? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Woohoo! ¡Ay, güey! Con la hex Nice Nice, nice, nice Pero nos vamos ganando de todas maneras 84 a 69 Muchas gracias a todos por habernos seguido Soy yo, mamá ¡No! Me hubiera agachado, me hubiera agachado Esa pistola está muy fuerte Ok Esto es sistemático Ahí vienen, ahí vienen Ah, double kill En su terreno Oye, me encanta esta pistola A ver, vamos a ver si les podemos hacer un poquito más de Me mató, me mató, me mató Me mató, me mató Y me dolió No importa No importa, vamos en cuarto lugar Y le estamos partiendo la mandarina en gajos A ver 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 Yo sé que estás ahí Estás ahí, estás ahí No manches 126 a 99 con 3 minutos Nos queda Parece que vamos a ganar esta partida Lo estamos ¡Ah! La Hex Otra vez la Hex Caí bajo la Hex Ándele 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 por culo No me empujes No No importa 139 Parece que vamos a ganar Nos quedan 10 Nos quedan 10 8, 2, 10 Ganamos Vamos a ver cómo gana mi equipo Es todo Muchas gracias a todos por haber seguido Ganamos Ganamos Parece que sí Muy parejo, muy parejo Un poquito disparejo Pero ganamos Queda en cuarto lugar Jugamos contra Feraline Con Feraline Saksdostraham Y la Sorcell Y mama Marlop Z12 Kaksgik Nohmat Alguiyo Dark Contra YouWish Fever Fever Lowing Jolene And Jogai Kevin126 Doggy Y Fatso84 Muchas gracias a todos por haber seguido Soy Y mama Nos vemos Gracias a todos por haber visto mis videos Les quiero agradecer Que si les gustó el video Por favor Dejen su comentario abajo Compartan con sus compañeros Y digan Hey, me gustó este video Chequenlo a ver si les gustó a ustedes también Y suscríbanse si no se han suscribido Para recibir los nuevos videos que salgan Hemos comenzado a sacar videos de Titanfall Y pues la verdad Están muy muy divertidos Muchas gracias a todos Por seguirnos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!